El problema del agua es que aquí no nos viene seguido el agua. A veces viene cada tres días y cuando no se llena el tanque nos viene cada ocho días. Pues el problema de nosotros es que de un nacimiento agarramos agua como 10 viviendas. Entonces nosotros mediamos así un día cada vivienda. El agua que llega cada 10 o 15 días la utilizamos seis personas. Pues el agua en mi casa llega muy poco, llega cada tres meses. Los días que el agua potable no llega tenemos que ir a abastecernos de agua a un nacimiento que queda aproximadamente como a tres cuerdas de distancia. Sí, caminamos toda la mayoría de gente a traer agua donde hay y donde no. Acudir a los pozos cercanos, pero como no, toda la gente tiene pozos. Por decirlo así, el río de aquí abajo, este río, nace allá arriba. Pero ya donde el vecino lo tapa, ya no baja el agua. Agua lloveriza, solamente en el invierno. Aquí llueve, póngale que ahorita va a llover, si Dios quiere, a fines de mayo. Termina el invierno en octubre. En el verano es cuando más necesitamos de agua y hay mucha escasez de agua también. En el verano no hay. Y de ahí que no hay ayuda donde vamos a lavar, buscamos lejos. Donde se hace una hora para ir a buscar el agua. El problema que tenemos cuando no hay agua es que no podemos hacer limpieza. Por ejemplo, la cocina, seis, siete veces se tiene que hacer limpieza. Lado de trastes, ropa y para los patios, las plantas. Lado de trastes, ropa y para los patios. Gracias por ver el video.